Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Buque Media. En esta ocasión presentamos un ranking muy interesante. Se trata de una colección de canciones famosas, pero modificadas por las hinchadas del fútbol. Es conocido que las hinchadas argentinas tienen mucho ingenio a la hora de modificar canciones y luego utilizarlas durante los partidos de fútbol. Lo curioso es que en muchos casos se han utilizado temas musicales cuyo origen es en inglés, por ejemplo. Y de eso se trata este ranking, de aquellas canciones famosas que las hinchadas han adoptado. Es importante destacar que en este rank no hay un orden de preferencias, simplemente tiene la misma validez tanto el puesto 10 como el primero. Vamos a recorrer entonces el ranking de canciones de hinchadas argentinas extraídas del cancionero popular y no tanto. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver este video de Bucle Media. Si querés que hagamos un ranking a pedido, o continuemos con estas temáticas, por favor comenta y con gusto responderemos. ¡Suscribite a nuestro canal y además, seguinos en nuestras redes sociales! Gracias por ver el video.